¡Miren qué belleza! Ahora sí que ya van a completar el equipo de básquetbol. Amelia Vega, la Miss Universo Dominicana y Al Horford, el jugador de los Boston Celtics. Mira qué lindo el anuncio. Uno, dos, tres, cuatro y tómala. Ahí viene el quinto, Team Horford. Felicidades a ambos. Siempre ponen fotografías súper lindas. Una familia hermosa. Y me encantó ella vestida como referee. Me encanta eso. Ella y Jackie Bracamonte se atreven a tener cinco, hijo. Me encanta. Jackie tiene cinco, ya es cierto. Pero Jackie andaba en busca del equipo de fútbol. Y no le salió, imagínate. Ahí buscando ver si el profe Braca le daba las clases de fútbol.